Se lo repito, si consideró la policía judicial dichos correos como una fuente necesaria para determinar ciertos aspectos del delito que no hubieran podido ser como la participación, con las personas involucradas, su grado, la acreditación del dolo, por ejemplo. Hay tantas fraudes que se cometen aquí que con la documental y mucho encaje de bolillo salen. No harían falta ni los correos, pero hay otra parte que, hombre, los correos ayudan mucho. Porque el correo, mire, señoría, lo que más claramente aclaran los correos es que el régimen de comisión delictual es de organización criminal, que están de acuerdo permanentemente en hacerlo todo mal, pero permanentemente que se entiende muy bien y que Barcoz es una persona clave, número dos y prácticamente el arte del ego del presidente es una cosa que sale de los correos, obviamente. Que el presidente tiene una alejación tremenda respecto del negocio bancario y que controla, pero controla a un nivel muy aéreo, muy amplio, y que no se pringa realmente en cumplir normas y protocolos bancarios, pues están los correos, se lo dije antes, señoría, también se deduce de las múltiples actividades a las que se dedica, que no tienen mucho que ver con la gestión bancaria y que están incidiendo. Por ejemplo, es que hay correos donde sale, pues que se pagan recibo del GURTE, o sea que Caja Madrid está pagando recibo directamente, directamente, y esto es textual, y se plantea por un secretario general de Caja Madrid, está pagando facturas directamente del Partido Popular. Es decir, esto sin el correo yo nunca me lo había encontrado. ¿Yo esto lo iba a investigar? No, lo que pasa es que esto da lugar obviamente a que la gestión ya es ampliamente criminalizada y obviamente que hay que mandarla al central o a lo mejor hay que deducir un testimonio y mandarlo a Ruz.